Rick and Morty, la serie que convenció a los fans de las caricaturas que son genios de la ciencia. La caricatura con los fans más tóxicos de la historia. ¿Ridículo? ¿Para qué ahora sí te quedes en ridículo? Un experimento de Cartoon Network que se volvió fiebre mundial. Cuando terminaron la segunda temporada, se tardaron año y medio en sacar un solo episodio de la tercera. Uno nada más. Y ni siquiera se tomaron la molestia de anunciarlo. Sabían que los fans de la serie se harían cargo de avisarle al mundo que el episodio estaba al aire y que ellos lo vieron primero. Hay quienes creen que esta caricatura llegó para reemplazar culturalmente a los Simpsons. Así de importante es. Pero antes de que existiera Rick and Morty, antes de que la gente idolatrara un pepinillo, Dan Harmon, el creador de la serie, tenía en la NBC una comedia que muy poca gente vio. Una serie que competía en horario con Parks and Recreation, 30 Rock y una cosa que se llama The Office. No sé si la habrán escuchado. La serie de Dan Harmon perdió presupuesto. Le bajaron la cantidad de episodios por temporada. Perdió actores. Incluso la cancelaron y le retomó Yahoo. Sí, la cosa que usa tu mamá en lugar de Gmail. Para darle una última temporada en un fallido servicio de streaming. Estuve agarrando señal, carnal. ¿Por qué hablar de esta serie si le fue tan del carajo? Pues porque antes de Rick and Morty existió Community. Y porque sin Community no existiría Rick and Morty. Revisemos entonces por qué sin Community no hay Rick and Morty. Esto es Yo te lo comparo. Rick and Morty es una caricatura acerca de las aventuras de Rick y Morty. Rick es el ser más inteligente del universo. Y tiene una pistola que dispara portales que le permite viajar a través de diferentes realidades con su nieto Morty. Un puberto medio pendejo que no tiene nada mejor que hacer. La gente se clava mucho con que esta serie se trata de las reflexiones y del existencialismo y de los diminutos que somos en frente de la inmensidad del universo. Nadie existe a propósito. Nadie pertenece a ningún lugar. Todos vamos a morir. Pero en realidad es una sitcom llevada a un extremo fantástico gracias a la ciencia ficción. Ven a ver televisión. El viaje interdimensional es un mero pretexto para que exista un episodio que se burla de Inception. Un episodio que se burla de la purga. Un episodio que se burla de Avengers. Bueno, tenés divertido con eso, pero Morty y yo tenemos que encontrar una Cometa, un monorail man, dos a**holes y un aligato completo en una hora. Incluso los títulos de los capítulos son títulos de películas con la palabra Rick metida a la de a huevo. Rick and Morty es una sitcom que parodia otras historias. Y Dan Harmon es un experto en identificar de qué se trata cada género de cine, de qué se trata cada tipo de historia clásica. Y la razón por la que es un experto es porque todo esto lo puso en práctica en Community. Community es una serie acerca de un abogado que se llama Jeff Winger, que debe volver a la universidad porque le cacharon que su título era falso. Para hacerse la cosa más fácil, decide estudiar en Greendale, una universidad comunitaria que tiene tan poquito valor curricular que bien podría ser un centro comercial. En Greendale conoce a seis estudiantes cuyas vidas también valieron un poco verga y por esa razón estudian en esa escuela. Los primeros episodios parece ser una sitcom de escuelita y relaciones amorosas, pero en algún momento de la primera temporada apareció un episodio que definió el rumbo del resto de la serie. En este episodio, los estudiantes aman los dedos de pollo de la cafetería, pero siempre se acaban en chinga. El grupo de amigos consigue que uno de ellos se vuelva el nuevo cocinero para poder controlar el flujo de dedos de pollo en la universidad. Este control, este poder que adquieren de pronto, les gana el favor de toda la escuela, pero muy pronto se dejan corromper por el exceso y terminan estableciendo un sistema todavía más torcido que el que ellos buscaban reemplazar. En 22 minutos, hacen una película de mafia con unos pinches dedos de pollo. Es absolutamente brillante. Y conforme avanzó la serie, se fueron alejando cada vez más de la cosa de la escuelita y los episodios eran cada vez más arriesgados, cada vez más como los dedos de pollo. ¿Qué tiene todo esto que ver con Rick and Morty? Donde Rick and Morty tiene una pistola de portales, Community tiene una escuela. Donde Rick quiere escapar de una prisión intergaláctica, los estudiantes quieren escaparse de una cena. Donde Morty y Sommer fragmentan literalmente el tiempo, un dado que decide quién baja por la pizza abre seis hipotéticas líneas del tiempo para los estudiantes. Donde hay un episodio de botella en el que no recuerdan quién es real, hay un episodio de botella en el que no recuerdan quién se robó una pluma. En Rick and Morty, Dan Harmon encontró un personaje que puede viajar literalmente a cualquier lado. Si quiere, por ejemplo, burlarse de American Idol, pues lo único que tiene que hacer es viajar a un universo que funcione como American Idol. Community no tiene viaje interdimensional. ¡Ay, qué fácil! Pero sí tiene miles de clases ridículas. Lo atraía, tú atraías, él atraía, tú qué traes. Y situaciones y encuentros que ponen la premisa de una historia que nada tiene que ver con lo del abogado que regresó a la escuela. No salen del colegio, pero es como si en cada episodio los personajes viajaran a una realidad en la que no son estudiantes, sino que son astronautas, militares, detectives o personajes animados de una película navideña. Sí, eso pasa en la serie. Ahora surge una pregunta, ¿cómo haces que todo esto sea emocionante? ¿Cómo logras que un montón de adultos jugando a la guerrita se convierta en un drama poderoso sin dejar de ser chistoso y sin que se vuelva patético? Porque con Rick and Morty la respuesta es clara, el riesgo es real. El peligro que enfrentan los personajes en Rick and Morty no es de a Mentis, es de a Devis. En un episodio, Morty le pide a su abuelo que le haga una poción que le permita enamorar a Jessica, su crush de toda la vida. Con que ella toque tantito la poción, no va a pensar en otra cosa más que cogerse a Morty. Nada podría salir mal, a menos que ella tenga gripa. Oh sorpresa, tiene gripa. El mundo entero se contagia, el mundo entero se quiere coger a Morty. Y para tratar de arreglarlo, Rick prepara una poción que le empieza a aventar al resto de la humanidad donde mezcla el ABN de otras especies para tratar de revertir el efecto. Pero en lugar de arreglar la situación, la empeora. Convierte a toda la humanidad en unas criaturas muy desagradables que encima se quieren coger a Morty y no hay nada que pueda hacer al respecto. Al final del episodio, Rick y Morty viajan a un universo en el que sí resolvieron el problema de la poción y en el que además murieron. Se reemplazan a ellos mismos en esta otra tierra y abandonan a su familia a su suerte con tal de recuperar sus propias vidas. Incluso entierran sus propios cadáveres en el patio para evitar cualquier clase de sospecha. Capítulos más tarde, los cadáveres siguen ahí, recordándoles ambos las atrocidades que cometieron. Insisto, el riesgo es real. Con este episodio, sabemos que los personajes pueden morir. El peligro que enfrentan es completamente real. También sabemos que pueden ser reemplazados. Aprendemos que si Morty se muere, hay infinitos Mortys más que podrían ocupar su lugar. Entonces, el riesgo es real, pero las consecuencias no son permanentes. Excelente receta para una sitcom arriesgada. ¿Qué pasa entonces en Community? Porque ahí, si alguien se muere, se queda muerto. ¡A la mierda! ¿Cómo logran este mismo efecto? Creo que el mejor ejemplo está en su episodio más icónico, el capítulo de Paintball. La universidad decide hacer una competencia de Paintball donde el último sobreviviente se lleva un premio. Jeff, porque es cool y no le importa nada, se va a echar una siesta a su coche. Una hora después, despierta y encuentra la escuela completamente destruida y cubierta de pintura. Resulta que el premio es ser el primero en armar tu horario de clases. Tú decides qué días y cuántas horas vas a ir a la escuela. Todos quieren este premio. Y la competencia se pone seria. Los estudiantes se atrincheran en los salones, forman clanes y estrategias para sacar a sus enemigos del escondite. Todos se comportan como si estuvieran en un mundo postapocalíptico donde lo único que queda es la guerra. ¿El riesgo es real? No. Nadie muere. Solo se manchan de pintura. Pero se siente real porque todos se lo toman muy en serio. Todos en serio quieren el premio. Todos en serio están jugando a la guerra. Cuando a alguien le disparan, los demás reaccionan como si en serio se hubiera muerto porque en serio respetan las reglas del juego. Todos se toman el juego muy en serio. Se toman todo tan en serio que el riesgo termina por sentirse real. Cuando se acaba el episodio, todo vuelve a la normalidad. Pasamos a otra situación. Y no cuesta trabajo porque nadie murió realmente. Nadie está de luto por sus compañeros que perdieron la competencia. Simplemente se acabó el juego y ya, a lo que sigue. El riesgo es real, pero las consecuencias no son permanentes. Receta perfecta para una sitcom arriesgada. ¿A qué se parece? Dato curioso. El episodio de Paintball de la primera temporada fue tan celebrado por los pocos fans que tenía la serie que el final de la segunda temporada es un especial de una hora con la misma dinámica. La mitad del episodio es un western, la segunda mitad del episodio es una parodia de Star Wars, pero todo gira en torno al Paintball y la pintura. En ese entonces, los hermanos Russo dirigían televisión. Ellos dirigieron ese especial de Paintball de una hora. La combinación de acción, comedia y drama de ese episodio fue tan brillante que Marvel le pidió a los hermanos Russo que dirigieran su nueva película, Capitán América y el Soldado del Invierno. Esa película fue tan exitosa que Marvel no dudó ni un segundo en darle a los hermanos Russo la dirección de nada más y nada menos que Avengers Endgame. Eso quiere decir que de algún modo, si no fuera por Community, Endgame, como la conocemos hoy en día, tampoco existiría. Así de importante es esta serie. Podemos entonces decir que Dan Harmon practicó en Community mucho de lo que hoy en día hace con Rick and Morty. Y con esto no le quiero quitar mérito a Rick and Morty, ni estoy diciendo que Community sea una serie muy original en el estricto sentido de la palabra. Años antes, ya existió otra serie que hablaba de un grupo de inadaptados Pero lo más importante en la vida siempre serán las personas en una escuela Que se meten en situaciones que nada tienen que ver con estudiar Que aborda problemas sociales e historias épicas en el contexto de lo que es posible en un colegio O que no vieron Recreo Es más, ¿se acuerdan del episodio de los dedos de pollo que mencioné hace rato? Recreo tiene un episodio idéntico pero con estampitas. De hecho tienen un chingo de episodios que se parecen Pero yo no creo que esto le quite mérito a ninguna de las dos series. Simplemente son versiones más intensas de lo mismo Community es como Recreo pero en tachas y live action. Si son fans de Rick and Morty y fueron fans de Recreo, además de que seguramente son marihuanos, necesitan ver Community. ¿Se han sacado de pedo con un episodio de Black Mirror? Pues Community lo hizo antes y además lo hizo chistoso. Esta serie lo tiene todo. Aclaro, la serie no es perfecta. El elenco tuvo problemas personales, les fueron bajando el presupuesto. De los siete principales al final quedaron solamente cuatro. Les bajaron más el presupuesto. Entre la tercera y la quinta temporada despidieron a Dan Harmon por alcohólico. Les bajaron el chingado presupuesto. Y es evidente como hacia el final la serie trata de mantenerse a flote sin recuperar realmente su esplendor. Porque les bajaron el presupuesto. Digo, el fracaso económico le ayudó a Dan Harmon a decir Cámara culeros, ¿no quieren mi serie? Bueno, chino, su madre voy a hacer lo que yo quiera con ella. Pero aún así fue imposible salvarla. Y tiene sentido que a Rick and Morty no le haya pasado lo mismo. Es más difícil que el equipo detrás de una caricatura fracase cuando con un actor puedes hacer un episodio entero. Community tuvo sus muchos fracasos. La segunda mitad de la serie tiene varios capítulos olvidables. Y es evidente que su éxito no está ni cerca de ser el éxito de Rick and Morty. Pero incluso un mal episodio de Community es mil veces mejor que el mejor episodio de muchas otras series. Quizás no pase a la historia, pero dos cosas son ciertas. Nunca una sitcom se atrevió a tanto y sin Community no existe Rick and Morty. Muchas gracias por ver este video. Yo soy Javier Ibarreche. No se olviden darle like al video, suscribirse al canal, darle a la campanita y nos vemos a la próxima en Yo Te Lo Comparo.